Grupo Cero Televisión Vamos a saludarnos, pero en el principio del principio, comenzamos por el principio, ¿verdad? ¿Qué tal Norma? ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿qué tal? Bien, bastante bien, bastante bien. ¿Qué novedades en esta semana, en este fin de semana, en esta semana? No sé, a veces tengo pensamientos extraños. Hoy se me ocurrió como un cuento en la calle, caminando por Kosovo, que es la cuadra que está toda destruida de mi barrio. Para entrar a mi casa tengo que atravesar una montaña de arena, por ejemplo. Y eso me llevó a pensar que esto es como el arca de Noé, ¿no? Va a pasar que nos liquidan a todos, porque en vez de levantarte el ánimo, encima te meten, ¿no? Entonces dije, bueno, y va a pasar como con el arca de Noé, que va a ser todo eliminado, porque va a venir una ola de no sé qué, y entonces van a quedar una pareja, un macho y una hembra, ¿no? Y todos los demás van a ser desaparecidos. Y además la hembra tiene que estar en el estado reproductivo, porque si no, no pasa nada. Bueno, te lo cuento, pero lo voy a escribir, ¿no? Y a mí no me van a elegir. Así que vas a estar contabilizada entre las muertes, las muertas. Sí, así es. Bueno, pero no se pierde el ánimo, ¿no? Uno sube y baja también, ¿no? Uno está arriba y a veces está abajo y a veces está arriba y bueno, así es la vida, ¿no? Ningún día es igual a otro día. Todos tienen una marca especial, una característica. Ningún día es igual al otro, a pesar de la rutina, ¿no? Pero en la rutina tampoco nada es igual a nada. No. Bueno. Pero siempre son frases diferentes a lo largo del día. Bueno, y estoy ahí. No sé, hay un corazón que late acá. Dice reaccionar en los emoticones. Bueno, escribí un cuento. Muy bien, ¿cómo se titula? La Patera. La Patera. La Patera. ¿Que viste informaciones sobre los pateros? No, no. Me imaginé. Dice que es lo de un cuadro de Menanza que me gusta mucho también. Ajá. La Patera. Y no es reciente, sino que es hace dos o tres años ya, o más. ¿El cuento? No, no, no. El cuento no. El cuadro del cual le robé el nombre, que se llama La Patera. Es un cuadro que hace algunos años ha pintado Menanza. Que, bueno, eso me inspiró también, ¿no? De alguna manera inconsciente. Bueno, se llama La Patera. Y dice así. Cruzar el mar de cualquier manera era lo que urgía. Dejar atrás ese infierno de carencias. Y volver a poner los pies en tierra firme. Tener una nueva esperanza, una nueva vida. Lejos estaban las islas, y era invierno. Llovía. Mirando el cielo, las nubes se entrelazaban, escondiendo sus deseos sobre el espacio azul. Se deslizaban y se entrecruzaban, pareciendo columpios grises, moviéndose de un lado para otro. Nos encontramos en la playa, desde donde debíamos partir en una embarcación que no ofrecía ninguna garantía, pero que era la única salida. En medio de temblores y con horror, nos reunimos en un grupo de desconocidos excitados, que teníamos los gestos rígidos, llenos de imprecaciones que disimulábamos, y las manos a veces recorrían los rostros y se alzaban hasta la frente, como para calmar las ideas repletas de grandes murmuraciones y murmullos, ruidos enloquecedores, que no llegaban a formar ninguna idea. Solos sonidos y sonidos golpeando las sienes y recordando el ruido de los tambores y los olvidados cantos de la infancia, con la memoria encallada en aquel lugar donde habíamos nacido, ahora transformado en un lugar mudo y enfermo, que nos llevó a buscar ese más allá de nosotros y hacer como que toda esa historia nunca hubiese pasado. El viaje por el mar fue un nudo en la garganta y algo que sacudió todas las conciencias. Con los que morían venía una nueva y desconocida vergüenza y el mar se transformó en una gran boca oscura que se los tragaba sin dejar detrás de sí ningún rastro. Nos mirábamos perplejos, como zombies alucinados, todo dejó de importarnos y se instaló una congelada indiferencia que nos aisló de uno en uno. No importaba el agua que nos rodeaba. Se perdieron todos los vínculos. Cuando comenzó a llover, la lluvia era una lluvia sin pasado. Al poco tiempo dejamos de mirarnos. No había entre nosotros gestos censurables o bondadosos. Solo estaba en juego la salvación y la posibilidad de olvidarlo todo. Hasta los arrepentimientos. Nos invadió el gris de la tormenta. Y de nuestros recuerdos desaparecieron las cosas simples de todos los días. No había estaciones, ni pájaros, ni trenes, ni alcohol, ni sangre penosa que aguantar. Solo estábamos allí derrumbados, pero sabiendo que no habría descanso hasta que llegase el día donde alguien levantaría la voz y reclamaría el lugar en el mundo que les había sido negado. La travesía también llegó a su fin. Un primer fin donde la mirada descansó y aparecieron a primera vista a primera vista de nuevo los objetos. Un camino a través de un valle blanco cubierto por la nieve porque era invierno. Las ramas de los abedules moteados por la nieve se agitaban y lanzaban una rápida y plateada luz a lo largo del camino. Todo el aire era gris con la lluvia sobre los temblorosos campos todavía sin sembrar. Los árboles de algún huerto olvidado en el camino mostraban su falta de frutos y sus hojas goteaban silenciosas y el agua caía como lágrimas de las hojas al suelo. Había que pasar la noche mañana renacería todo y los pájaros nos despertarían con su canto. Él se sentó bajo un cielo que llora agachado cerca del borde de la montaña. Sus ojos se llenaron de paz por la cortina del agua del aguacero que recorría la humeante llanura. Los demás se refugiaban bajo los goteantes árboles donde lo fuerte y lo húmedo se levantaba del suelo con los olores de la tierra mojada que parecía que respiraba lentamente sobre sus pechos desnudos. Llegaron a sentir las lentas respiraciones de la tierra en sus oprimidos pechos. Las bellotas se apretaban entre sí y caían como disparos verdes dentro de la luz que eran sombras para ellos. Las sombras de los años venideros, sombras de malos presagios cuando tengan una vida sin edad, pero con la vista un poco perdida y sean torpes y con faltas de fuerza como para sustentar las cosas que han existido sobre el límite de sus vidas. Cuando el dolor pierda su nombre y se vuelva muy difícil subsistir de forma plena como para preguntarse qué es lo que los retiene sobre la tierra, preguntándose por el valor de esto y de lo otro, respondiendo siempre a una impotencia no buscada y teniendo los ojos cerrados y plegados sobre toda la belleza del mundo. Pero pasará la noche y se contentarán con el día, entonces estarán sonolientos bañándose en el aire mojado al son de alguna música nunca oída, sin saber para dónde ir, pero con los ojos encadenados únicamente a las nubes del cielo. Así que solo les quedará seguir hacia adelante, esperando el nuevo día, mientras un mirlo lo llamará con sus cantos saliendo de su garganta marcada con hilos de oro, derramando largas, frescas y suaves notas. Toda la noche fue una repentina tensión plateada y tronadora. Se podía escuchar el agua bajando por la estrechez de una colina, chocando y haciendo ondas como si fuera traída por las hojas destrozadas en la cortina de los sauces y por la cual deambulaban sin ningún obstáculo. Ahí, una generosa y empapada casa con techo de paja será una ilusión como un humo saliendo de su chimenea. Sí, refrescaremos nuestros labios secos por el calor fuerte de entonces y por la llama encendida de siempre en la fiebre de todos buscando la huella, la madurez de una visión, el abandono lento, sin resistencias, tragándose el miedo en aquella última oscuridad. Ah, el mundo sobre el cual los sueños de la humanidad se encuentran aferrados como el brote que sale de las ramas de los árboles tan delgado y fino. El porvenir que está lejos, el pasado que mira por el hoyo de los remolinos del agua, el presente silbando un aire agudo que huye de nuestros ojos, la fuerza del movimiento para desenterrar la validez de todas esas intimidades, la corteza de la crueldad desde donde habrá de saltar ese grito compartido por todos, la libertad que oculta todas las formas del abandono. Estuve en el mar un rato. Bueno, en el mar y en el monte. Y en el monte. ¿No? Exacto. Qué aventuras, ¿no? Qué extremos de lo humano. A qué extremos hay que llegar para desear eso, ¿no? Desear huir en ese medio, ¿no? Cruzando un mar. No es un río, es un mar. Bueno. Sí, es interesante, ¿no? Que dices, explicas cómo se van a deshacer, digamos, los lazos, ¿no? En la travesía, cómo se van a deshacer los lazos entre ellos. Y sí, y sí, no queda nada ahí, ¿no? Sí, y se dejan de mirar, dice, por ahí. ¿No? Al rato nos dejamos de mirar. Ya no había ni cosas buenas ni cosas malas en nosotros. Se pierde ahí, ¿no? ¿Qué son? Se pierde la humanidad, me parece, ¿no? En esa travesía. Hasta volver a pisar una tierra firme, ¿no? Sí, donde tampoco es que una vez que están en tierra están salvados. No, seguramente no, pero en ese era, para esa travesía, sí, ¿no? Se salvaron, salvaron la vida. Los otros se murieron y cayeron al mar que los tragó, ¿no? Y ellos llegaron ahí, a ese monte, a ese bosque, a ver la lluvia bajando de los árboles, ¿no? Y esperando, esperando una ilusión que no se sabe si se va a cumplir, ¿no? El presente. Bueno, ahora encuentras a veces gente, ¿no? Que te dice que ha llegado a España en patera. Están aquí haciendo su vida como pueden, cada uno, de la manera que ha podido desarrollarlo, pero... Sí. Una vida a otra también, ¿no? Porque es un cambio de vida. Allá a lo mejor eran estudiantes, médicos, profesionales, ¿no? Porque además no viene cualquiera. Tienen que tener el dinero suficiente como para pagar todo ese trapicheo ahí, ¿no? Sí. Sí, sí, pero que están ahí desesperados, ¿no? Que veo... Yo recibo solicitudes para venir a estudiar psicoanalisis a Madrid para hacer una carta para decirles que se van a matricular y para poder... No sé muy bien porque no doy bola ahí a los trámites, pero digamos un trámite que me reclaman que yo haga para que ellos puedan presentar papeles y decir si lo están esperando en Madrid para poder venir. No, que no tienen derecho a venir porque sí. Tienen que saber a dónde van, entonces una manera es venir con una inscripción, una matrícula en alguna escuela. Ajá. Pero debe haber otras cosas, no será solamente eso, no sé cómo es, tienen que decir qué se va a ocupar y qué va a vivir, ¿no? Como pasaba con... En Sudamérica, ¿no? Como... No podías enterar en España si no presentabas que tenías dinero para poder vivir dos meses y no te ibas a poner a trabajar. Bueno. Esa es la parte negra del... No, que es terrible, ¿no? Como realmente el trabajo es un... Se ha vuelto como un lujo, ¿no? Lo que tendría que ser la base y ahora, guau, tengo un trabajo, guau. No es un derecho, ¿no? Ya dejó de ser un derecho. Es un lujo, es un lujo. Tener un trabajo es... Haber conseguido... Bueno, lo siento, ¿eh? Claro, me angustia un poco todo esto. Bueno, pero que... No, porque está esto, está el otro, la pandemia, está el descenso en las fuentes de trabajo, está... ¿no? Están los... los negocios clausurados a montones, cerrando. Entonces, el panorama es de ruina. Sí, pero para que vuelva a florecer. Ah, sí, sí, sí. Mañana cantarán los pájaros y me despertarán el canto de... Como dan el cuento, ¿no? Que, claro. Claro, lo que no sabemos es cuándo va a volver a florecer ni cómo van a ser las flores, ¿no? Cómo ni quién va a florecer, cómo se va a florecer, pero que ahora realmente estamos en un viraje, una curva muy fuerte donde además debe estar moviéndose todo el dinero que se está... ¿no? Porque el dinero sigue estando. Los bancos prestan dinero. Los bancos se han enriquecido, en realidad. Si no, si todo el dinero del pueblo está ahí metido, ¿no? Ellos están bien. Los banqueros y los bancos, ¿no? Hicieron un salvataje de ese capital, ¿no? Esa época donde estaban los jubilados que les robaron el dinero o no les devolvieron el dinero que habían invertido en no sé qué operación. Los bancos con las crisis, sí, ¿no? Van para arriba. Son convenientes para ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora vivimos constantemente en crisis, ¿no? Esa crisis que empezó, algunos dicen, en el 2008 y... En el 2008, mirá. Doce años ya. Bueno, esto también pasará, decía el hindú que escribía Rina, no sé cuánto. Esto también pasará. Sí, esperemos que estemos para verlo. Bueno, para decir que nos afecta un poco lo que pasa en la realidad. Pero bueno, nosotros, ¿no? Como siempre, somos unas privilegiadas. porque ponemos ahí toda la fantasmática, ¿no? En la escritura. Toda esta imaginación de un viaje en patera, a lo mejor estaba dentro de mí, porque si lo escribí estuvo dentro de mí. Pero sí... Sí, estaba bien, lo presentabas en primera persona, ¿no? Sí. Entonces, sí, pero creo que no solamente es la escritura, ¿no? Es poder vivir así como vivimos nosotros, que vivimos ahí con ese pequeño grupo. Ajá, así, ¿no? Que todavía podemos conversar, que no nos peleamos, que hay todo ese soporte que permite mantenerse, ¿no? Hay un cariño también, ¿no? Hay un cariño. Claro, claro. Entonces, eso es... Y el trabajo, evidentemente. Claro. Bueno, en fin, que estamos sostenidos por un montón de cosas. Estamos sostenidos por un montón de cosas. Y sí, y sí. Pero bueno, no vinieron de la nada hace años que los estamos trabajando y entonces por eso son pilares bastante fuertes. Nuestras posibilidades. Nuestro sostén ahora, ¿no? Nuestro sostén, es decir, que hemos acostumbrado, tú hace cuántos años que estás escribiendo, que no, que no... Sí. Que has tomado esa dinámica y, por ejemplo, digo que son cosas que hemos mantenido un montón. Y después, gracias al psicoanálisis. Claro. Que siempre te desentra, ¿no? Bueno, ¿nos leemos un poema? No, leemos, leamos, leamos. A ver, ¿qué tienes por ahí? Por ejemplo, cultivarse no es cultivar. De enorme amenaza vivir en Madrid. Vivir en Madrid. Y porque yo también vine de otro país, ¿no? pero muy distinto, ¿no? Llegué en un avión, primera clase. Sí, sí, que claro, que es otra... Bueno, pero porque tenías todo ese soporte, ¿no? Gente que te esperaba, digo que es todo un soporte... yendo a este momento, ¿no? A través de todos los años. Sin saber, ¿no? Sin saberlo. Sin un... sin un esfuerzo, digamos. Fue pasando. una intención, pero totalmente inconsciente, ¿no? Bueno, tomaste la decisión. Digo que no sabías qué iba a pasar, pero tomaste la decisión. Sí. Eso sí. Bueno, adelante con el poema, a ver. Cultivarse no es cultivar. Sí. Zambullirte en otros mundos, darte un baño de extrañeza, arder en deseos de lo nuevo, recorrer otras vidas, renovar los siglos en cosas venideras, ir de la mano de los grandes, de los rojos, de los negros, atravesar colores de otras razas, costumbres añejadas, palideces agitadas por olas de un fondo más viejo que sus nombres, un virginal repaso de amores extinguidos, una pasión de otros que hago mía. Estar en este mundo significa hacer la alquimia necesaria, transmutar los metales y los mármoles que se levanten con pies alados, los dioses derribados que soportaron la maldad de todos los rocíos. Recordar el fuego de las hojas y todos los bronces escondidos, volver sobre esos otros que dejaron sus señas desafiando los siglos, la bella reina del ciprés casada con el chamán piel roja, trayendo una frescura imperceptible. Estar ahí, con otras sangres, luchando con los esclavos de los convencionalismos, liberarse de los que por falta de imaginación no pudieron contra las ataduras, aburrirse con la burguesa moribunda que disimula su fracaso, apresar en cada historia la estupidez del mundo, confiar en los tentáculos de otras almas y arremeter con filos ácidos las cuerdas de todos los poetas. No hay sucesión, hay saltos. Antes de mí hablaron otros hombres y no hay propiedad hereditaria sino tiempo veloz juntando y separando la misma savia, la misma raíz, haciendo contacto con nosotros. Y aquel que escribía sobre la hierba fresca, un Whitman al que no conocí lo suficiente y que cortó los nuevos troncos para que los talláramos de nuevo. Y Hermes, el tromposo, una vez más en Delos y el altar se derrumba en sus temblores, las bodas de Canaán en Galilea y Nassim cantando entre las rejas y amando a su doncella mas todos los artistas rotos, desamparados de una patria sangrienta, perdidos en los pueblos cubiertos por olivos grises como las nubes de un cielo que aún no llora. Las turbulentas huestes de jóvenes esperándome para que diga alguna cosa y esto soy yo, una multitud de vidas en mí, una cultural benevolencia que me pone en el mundo como la mano aquella que arroja la semilla para que vengan a mí canciones mías nacidas de mi alma cautivada que estalla con ritmos argentinos y una latinoamérica que me invita a cultivar la rosa la que quedó escrita en su bandera por el hombre martí que me repite. muy buen poema muy lindo muy buen poema sí todas esas vidas que viven en uno claro una multitud de vidas que vive en mí por eso dejarse escribir para que hablen ese otro aquí en el centro hubo umbrales algunos donde barajé los cielos míos y donde descansé los pies hinchados de caminar sobre el polvo de los despeñaderos acompañada por perros de la noche que me olían y a los que volvía mi cara trabajada sin filos de cuchilla solo el reverso de mi imagen que insistía buscando pedazos de tiempo que se escapaban de mis manos como se me escapaban los sueños de los que no se puede hablar para llegar por fin al sueño carnavales lejanos que invitaban desde ridículas bocas a lavar una culpa antigua sin saber a qué pecado correspondían las rayas del cuaderno ni qué desliz fue la equivocación primera que hizo de mi piel un disfraz de impiedad que usé con crueldad en el intento de comerme algunas almas bancarrota de mis iluminaciones cielo raso curvado con forma de paraguas para atajar mis ojos desorbitados que no podían disimular que mi existencia iba a veces más lejos que mis fuerzas y que no había árbitro ni arbitríos que explicasen esas corridas de la vida que me empujaban hacia la calle para lanzar mi oído de oro ese canto de sirenas inaudible que castiga la noche sin dejar de volar llenaba mis deseos de deseos llenaba mis dedos de deseos y apoyaba mi cabeza sobre el libro que todavía no escribí mientras le preguntaba a la vida por qué a veces alucinaba un hilo de sangre corriendo por sus bordes como si me ofreciese una herida fresca para alentar al cuerpo a que otra vez florezca paladeando la sal de esta puntada aquí en el centro maduro maduro la poeta desde el primero o el segundo o el tercer este debe ser el sexto libro como se nota a ver otro mi aventura una aventura pería y corrí por una tierra que se escapaba hasta una carretera porborienta dejando atrás una ciudad cubierta por una orgía de niebla donde tambaleando sumergí mi cuerpo desnudo tantas veces buscando dichas perdidas en el frío paraíso del insomnio llegué a orillas de un gran río porque me gustaban las ceremonias acuáticas donde se lavaba el agua de mar abandonando sin penar su sal para que se disuelva como se disuelven las costumbres de una mala memoria al ritmo de acordes en sordina sin saber cuál será el exorcismo que desbarate todos los desamparos mientras una fortuna de piedras me era ofrecida golpeándome los pies porque el río rugía anticipando la crecida dioses dioses míos en bocas repetidas se ponían en fuga hacia un cielo donde los pájaros eran mis torpes números dibujados y abajo la fragancia de la menta invadía territorios de una niñez que se alejaba porque tenía el deber de formar una raza de herederos de aquel paroxismo que marcó mis manos de hierro y cálida desnudez juntando lo dulce con lo cruel en una memoria de caricias hasta madurar en un nombre de mujer tantas veces repetido en lamentos de amor girando en el vértigo de un sexo despiadado viajando por las piernas mientras mi boca se llenaba de trozos de paisajes falsos bocados que perdieron el ojo de la sangre y que ofrecía otras bocas que esperaban el fuego de una belleza insalvable que a plena plena luna buscaba aquel idioma que la habitaba como un extrañamiento para dirigirse con mucha lentitud al centro mismo de la muerte bueno pero la muerte está en todas partes bueno sigo he sentido he visto y no he creído sobre mi piel rastros de los sentidos la tentación del mundo destellando sobre dudas opacas que parecían costas volando como espumas o áridos paisajes enclavados sin raíces en lejanos desiertos he sentido he sentido el ulular del viento golpeando las persianas inventando destinos que no ocurrían nunca y he visto seres sobre las nalgas de una nube que emigraba sin saber nunca a dónde iba a parar ni qué formas nuevas tomaría arrastrada por esa sustitución imprevisible la desolación se hundió en la sangre como gritos del alma contando historias del pasado donde viví mi imaginario paraíso perdido ahora en la tormenta luchando por ese delirante anillo que acercaba el infierno con su canto pagano desnudando pechos encendidos de lujuria que cual vacuolas transparentes habitaban el jardín de las delicias donde amé tantas veces sin creer que moriría ojos queridos me miraban a través de los sueños donde se les vanecían las formas humanas y una fe solitaria quedaba colgada de los labios esperando posarse sobre labios que pasan hasta perderse sin pedirme permiso resonando en acordes hasta ser un gemido de todo lo perdido todo lo transitorio se transformó en belleza y para mí el acoso de un aliento a flores desbocadas surgía cara tanto a preguntarme por la creencia que abandoné en alguna espesura para que el cuerpo rebalase por sus curvas insomnes hacia la opulencia de un espléndido olvido donde resucitar mil veces como gota de lluvia sobre la solemnidad de aquel océano que a veces insistía en mostrarme su abismo muy bien muy bien contenta de haber escrito sí me gusta esa cuenta muy bien bueno pero se parece se parece mucho a la de los cuentos es otra como con otra inteligencia no hay como otra inteligencia que se desarrolla ahí en los cuentos pero bueno bueno te leo te leo mi mi ejercicio bueno a ver se llama víspera de fiesta víspera de fiesta al amanecer la cuarta dimensión no es un pájaro celeste ni el espacio de un cuerpo libre ahí sabemos que las estrellas tienen una mirada nutrida por los vigorosos rayos del universo imaginen una estrella despojada de un instante de espacio a sola sin crepúsculo como en reposo mirando mirando las flores el arroyo del alma que suspira el tibio saguán y los codos como tirachinas perpetuando el asalto final cada víspera de fiesta se arroja la cuarta dimensión a los pies del transeúnte como señal dilatada a la orilla del alba nueva lleva bosque sin prisa de alegres crecimientos amasando el fecundo trabajo del pan la nave adelanta la sangre del camino hay un olor a frenesí a rumbo envuelto en la audacia de mañana imaginen alas de tiempo para el flanco del amor eso han dicho a los hombres en víspera de fiesta todo transeúnte es llamado por su propia voz a desintegrar lo que le oprime la firma de la voluntad la encarnada ilusión cuando abandonadas la justicia por frívola y la honda fe por amarga la fuerte alianza de misterio y repetición clava la estrella en su órbita opa muy bien muy buen final muy bien muy lindo como una premonición sería ¿no? un pre ¿no? ajá sí la víspera ¿no? la víspera la víspera ¿no? el que se adelanta ahí sí pero qué invitación hace ¿no? la víspera a que salga de la cabeza todo la estrella esa está bárbara puesta ahí ¿eh? ajá muy bien muy bien que más adelante bueno y también escribí un poema ojo ah bueno te escucho espera porque lo tengo que encontrar eh hasta no sé porque tengo eh ahí espera eh ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? a los ojos sé que estamos en algún puerto tomando drogas de acero drogas sin recuerdos zapatos sin edad vemos lo profundo y lo agrio la bestia duerme en falso sopla alaridos toda la noche no puedes hablar con ella es como un tanque un llanto de madre lo intentaron los griegos allá en el nacimiento y veían desde la caverna la melodía de las letras como cremalleras de dolor ruin y de barcos anclados y falameaban las proas humedeciendo la mar rosa del aire abierto sur marinero la bestia no se quita es una mancha que quiso aplaudirse no hubo aliento para los emperadores reyes sares flexibles cuerpo a cuerpo las armas de carbón están sentadas en nuestros ojos desde que nadie gana los aldeanos escondidos y la vida bajo tierra esperan esperan esperar y regresa a la vejez donde se escucha el oro hay un clamor esteridente viril y encapuchado la bestia lleva en la cintura su corazón los primeros dientes de la leyenda del almirante no hay relámpago que rompa el hechizo chaplín bebía su trabajo de horas y borracho con la lámpara del pan figuró una aventura contigo oh hermano no eres todos eres el mañana levantado muy bien muy bien muy bien que dice chaplín 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 sí ah el trabajador sí sí muy bien así que bueno estoy contenta muy bien así que podemos seguir de la producción de la producida me pone bien muy bien está genial está genial muchas gracias Norma por ese espacio he tardado he tardado un poquitín pero por fin he llegado muy bien me dieron ganas de seguir total 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 es un es como un juego también si uno no se lo tiene demasiadas pretensiones eso es como un juego entonces está bien bueno así que seguimos la semana que viene sí muy bien casi una hora de programa ya y sí bueno 40 minutos bueno muy bien se puede pasar no sí sí no hay limites no hay censura nosotras no tenemos censura así que genial bueno te mando un beso la próxima un beso grande muchas gracias Norma gracias por eso chao chao ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 em 21 21 20 22 22